Repasamos Concepto de número atómico Número másico El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo Y el número másico es el número de protones más el número de neutrones La estructura del átomo está formada O tiene, el átomo tiene un núcleo Formado por protones y neutrones ¿Vale? Los protones tienen cargas positivas Y los neutrones son iguales que los neutrones Tienen la misma masa pero sin carga Y luego fuera, orbitando Hay unas partículas llamadas electrones Que tienen la misma carga negativa que positiva tienen los protones Y tienen una masa despreciable De modo que El número másico me da la masa del átomo Y el número atómico me da el número de protones que tiene En un átomo cualquiera Me dan aquí abajo el número atómico Que se representa como Z Y el número másico que se representa como A Si tenéis que calcular el número de protones, neutrones y electrones que tiene Siempre sabéis que P Es igual que Z Y que N es A menos Z Siempre Siempre, siempre ¿Por qué? Porque el número másico es el número de protones más neutrones Si yo quiero saber el número de neutrones Resto P más N menos P Me queda N Que es el número de neutrones Y luego para sacar el número de electrones Es Z Si el átomo es neutro Y ahora veremos cuando no es neutro Entonces El cloro 17 entre 5 Tiene de número atómico 17 De número másico 35 ¿Cuántos protones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿Y cuántos electrones tiene? Ahora Puede ocurrir Que por lo que sea El cloro se ionice Y gane un electrón Si gana un electrón El número de protones es el mismo El número de protones no cambia El número de neutrones es el mismo ¿Cuántos electrones tiene? Si gana un electrón Por eso tiene una carga negativa Porque tiene 17 protones Que son cargas positivas Menos 18 electrones Que son cargas negativas Menos uno El azufre El azufre es O hay un isotopo de azufre Que es 1632 Entonces el azufre Entonces el azufre tiene 16 protones 16 neutrones 32 menos 16 16 Y 16 electrones Si se ioniza Que le suele pasar Y coge dos electrones Lo único que cambia Es que tiene ¿Cuántos electrones? Ninguno 18 Tenía 16 Y ha ganado 2 16 más 2 18 Para que tenga Dos cargas negativas Tiene que tener Dos electrones más Que protones tiene Esto Es más 16 Y esto es menos 18 Menos 2 Cada palito Suma 1 Al número de electrones ¿Vale? Cada signo menos Suma 1 Al número de electrones Aquí El cloro Tiene 17 Un signo negativo Tiene 18 Aquí el azufre Tiene 16 Dos signos negativos Tiene 18 ¿Vale? ¿Seguro? Hay otros iones Positivos Por ejemplo El sodio El sodio es 11,23 Tiene 11 protones 12 neutrones ¿Y cuántos electrones tiene? Chicos Prohibido hablar ¿Cuántos electrones tiene? Si es neutro Bien 11 Pero A veces Aparece con una carga positiva El número de protones Y de neutrones Es el mismo ¿Qué número de electrones Tienes que tener Para que tenga una carga positiva? Tienes que operar con este ¿Cómo? 12 no Porque si tiene 12 11 menos 12 Menos 1 No Y tiene carga más 1 Si tiene una carga positiva Es porque pierde un electron Si tiene un menos Le sumas un electrón Si tiene 2 menos Le sumas 2 electrones Si tiene un más Le restas un electrón Las cargas positivas Porque pierde electrones Al tener 11 positivas Y 10 negativas Le queda carga neta Más 1 Otro que tenga carga positiva El calcio El calcio es 20,40 El calcio normalmente Tiene 20 protones 20 neutrones Y 20 electrones Si se presenta como calcio Con 2 cargas positivas Sigue teniendo 20 protones Y 20 neutrones ¿Cuántos electrones Tiene que tener Para tener carga positiva 2? ¿Cómo? 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 8 no 8 no 8 por qué Bien 20 menos 18 Más 2 Y eso es este tema Ya no hay más Lasjaz